Hola, soy Erika Hernández del Grupo Innovación, candidata a la presidencia para las próximas elecciones del Colegio de Abogados. Es hora que tengamos un cambio significativo, que el colegio camine acorde con los tiempos en que vivimos. Por eso, impulsaremos el desarrollo tecnológico para que podamos llegar a todas las abogadas y los abogados del país, a través de videoconferencias, de cursos virtuales y que contemos con una biblioteca digital. Tenemos que nutrir el presupuesto de becas para que más abogados y abogadas puedan realizar posgrados, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Impulsaremos la equiparación de salarios de abogadas y abogados del sector público y del sector privado. Es importante que el Colegio de Abogados vuelva a tener el prestigio que tuvo hace muchos años y que vuelva a ser partícipe de temas de relevancia nacional. Recuerde ir a votar el próximo 5 de diciembre a partir de las 9 de la mañana por el Grupo Innovación. Ideas concretas para grandes desafíos. Sé parte del cambio. Tu voto hará la diferencia.